En este tercer momento de nuestro panel informativo, ya estoy dando las buenas tardes al compañero Roger Fernández Bodaño, representante o coordinador del Ministerio de la Industria Alimentaria en la provincia de Granma. Viene Roger además acompañado de Arnel González Fernández, director de la Unidad Empresarial de Base de la Empresa Cubana del Pan en Granma, y Joinel Ramoslao, director de la Empresa Provincial Integral Alimentaria de Granma. Roger, y por supuesto para Arnel y para Joinel, las buenas tardes. Roger, ¿qué panorámica vive en este momento el sector de la industria alimentaria, teniendo en cuenta las limitaciones de recursos, teniendo en cuenta la situación provocada por la pandemia de la COVID-19 y también la implicación directa del bloqueo de los Estados Unidos hacia nuestro país? Bien, buenas tardes, Joinel, para usted y para los televidentes de nuestra provincia. Hay que explicar que el Minal, en los tiempos normales, siempre ha sido un organismo con un enorme encargo estatal, vinculado fundamentalmente a la satisfacción de las necesidades de la población, y que ha sido víctima en los tiempos de normalidad, que no es el momento de hoy, de las carencias materiales y de las cuestiones económicas que el país, a raíz del bloqueo, no ha podido enfrentar en determinados momentos. Pero aún así, el organismo durante mucho tiempo tuvo consumos, pudiéramos decir, estables, y en algunos casos crecientes de materia prima y de servicios para la producción de aseguramiento logístico, que permitían un nivel de oferta que no es el que tenemos hoy. O sea, para nosotros hay vinculadas dos cosas. Primero, el bloqueo económico, que a pesar del cambio de presidente en Estados Unidos, la silla sigue siendo la misma, y el que está sentado sobre ella tiene las mismas políticas de la anterior, y a la que se han conjugado limitaciones económicas que afectan al mundo entero, y Cuba es parte del mundo. Eso ha provocado que los consumos materiales de la industria nacional alimentaria, muy vinculados al flujo de turismo de Cuba, por lo que significa el turismo en la entrada de dinero, ha tenido un impacto negativo. El año pasado, en el año, hubo alrededor de 4 millones de turistas. Este año el número va a ser irrelevante, o va siendo irrelevante. Por lo tanto, la situación económica del país genera una primera complicación, a la que se suma que aún cuando hay una voluntad política de dedicar el financiamiento a las cuestiones que tienen un impacto sobre la población, muchas veces teniendo el dinero, no logras que el productor tradicional te venda lo que necesitas, porque sencillamente él también tiene las afectaciones del propio bloqueo, generada por la pandemia, que tiene un impacto mundial. Eso ha generado sobre el país muchas complicaciones en dos direcciones fundamentales que tienen que ver con el organismo, y con las entidades que estamos hoy aquí. Uno es el tema de los energéticos, y el otro es el tema de la harina de trigo. Harina de trigo que tradicionalmente hemos comprado en la zona de las Américas y en Francia, y en algunos momentos hemos tenido que salir a buscar el trigo, que es el que en Cuba se compra, porque hay capacidad de molinación en el país, para mantener los niveles de consumo que el país tenía. Y el combustible, a partir de la situación que ha habido con los precios, y con el bloqueo para que arribe el petróleo a Cuba, que es una carga que tiene una especificación técnica de transportación, no es cualquier barco el que trae combustible, y el diésel ha sido muy afectado. Yo puedo explicar que de las dos entidades que hay aquí, de la industria local alimentaria y la cadena del pan, están recibiendo en números redondos la mitad de la harina que tenían para consumos normales en el año 2018. La industria alimentaria trabajó generalmente con unas 100 toneladas, hoy tiene 40 y tantas. Por lo tanto, ha habido que tomar decisiones para proteger eso. Las primeras decisiones que impactan en el organismo es que los niveles de harina que estaba recibiendo la industria cárnica y la industria pesquera para procesamiento industrial, ha habido que reducirlo casi a cero para evitar que haya una mayor afectación en la industria local alimentaria y en la cadena cubana del pan. Entonces, la industria local alimentaria está produciendo hoy el pan de la población, básicamente. Ha habido que restringir todos sus consumos, o sea, población que nos toca por la libreta, pero no podemos olvidarnos que hay un número de personas aisladas, la doctora Kenia explicaba ahorita, que tienen un respaldo que es necesario poner, que hay un sistema de salud que lleva un respaldo y que hay una población penal que también hay que alimentar. Pero está muy deprimido el resto de los consumos de productos derivados de la harina. Y en la cubana del pan, para favorecer a que la industria local alimentaria logre poner el pan de la población todos los días, que tiene una prioridad, ha habido que afectar el consumo en la industria local alimentaria y comenzar a introducir harina de maíz en la panificación, en la elaboración del pan que hace la industria local alimentaria. Estamos hablando de dos entidades. La industria de la cubana del pan tiene 24 panaderías en Granma, dispersas en toda la provincia, en todas las cabeceras municipales y en algunos poblados que no son cabeceras. Y la industria local alimentaria tiene más de 200 establecimientos en Granma que consumen o consumían harina en tiempo normal. Hoy eso se ha venido reduciendo al pan de la población, que hay una indicación muy clara de defenderlo. Y se han venido derivando consumos, explicaba el de la harina de maíz en la cubana del pan. Pero la industria local alimentaria está trabajando en niveles de harina de maíz. Nosotros no podemos explicar a la población que ese es un tema que se va a resolver mañana. Tenemos que explicar que hay un esfuerzo y una voluntad política de asegurar el pan de la población por encima de todo. Y que hay una vocación de industrializar todo cuanto en la provincia es posible hacerlo. Porque el problema puntal hoy de la harina y del diésel no es ni de harina ni de diésel. Es un problema financiero que el país tiene y un problema de producción mundial para poder lograr eso. Hoy se estima que el trigo no se recupere de inmediato porque es un problema de trigo, no de harina, para producir la harina en Cuba. Por lo tanto, en esas dos direcciones están trabajando la industria local alimentaria, que hay seguro que va a poder explicar, que tiene montado producciones alternativas a partir del uso de la harina de maíz, que está dando buen resultado. En la cubana del pan se han hecho, en Cuba, de manera simultánea, producciones con un 20% de harina de maíz. Hay que decir que hoy la industria local alimentaria está recibiendo unas dos toneladas más de harina porque la industria cubana del pan ha tenido que sustituirla y donarla por decisión del país para sostener el pan de la población. En sentido general, los criterios no han sido negativos. O sea, ha habido un reconocimiento. Nosotros en algún momento pensamos que el impacto iba a ser el más grande. Es verdad, como alguien nos decía en una de las evaluaciones de la encuesta que se hizo, que tiene determinado sabor a maíz, es que tiene harina de maíz, tiene que saber a maíz. Tiene que saber a maíz. Pero no es mayoritaria la harina de maíz. Y la evaluación general es que estamos asegurando los niveles de pan, que la industria cubana del pan se le hubieran afectado a partir de la decisión del país de que hay que defender el pan de la población, que lo hace la industria local alimentaria. Ahora, Roger, yo te propongo ir con Arnel y con Joinel, buscar detalles acerca de estos temas que has estado abordando, pero también tocaste dos aspectos fundamentales. Y es como también la ausencia de harina se ve reflejada o afecta directamente la producción de la industria cárnica. Y en los próximos minutos te voy a pedir detalles también de cómo se ve afectada la industria cárnica con la ausencia de harina, qué alternativas están buscando ustedes para poder llegarle a la población, digamos, con las variedades de croqueta y otros productos que elaboran ustedes en la industria cárnica. Bueno, vamos al diálogo con Arnel, Unidad Empresarial de Base Cubana del Pan en Granma. Están trabajando ustedes, como ya ha explicado Roger Arnel, con el 50% menos de la harina comparándolo con el 2018. Y están haciendo producciones sobre la base de un 20% de harina de maíz. Entonces, ¿qué indicaciones han dado ustedes a las panaderías para la elaboración del pan que sigue siendo o se sigue llamando pan especial y que también es un pan que tiene otro precio? Sí, buenas tardes, Yunel, para usted, para los invitados y en especial para todo nuestro pueblo de Granma. Como bien explicaba el compañero Roger, gobernador terminal en Granma, este 20% de harina de maíz que estamos utilizando en nuestras producciones constituyen prácticamente dos toneladas que le pasamos entonces para la industria alimentaria. ¿Qué esto significa? Que nuestro pan, ese que estamos elaborando hoy, desde el día 8 de mayo, en nuestra provincia, tenga este 20% de harina de maíz y por lógica tiene un cambio de la textura, un cambio en el desarrollo del pan y sobre todo, algo importante, y es que le hemos ido explicando, como usted decía, a todos los municipios, de manera presencial, a nuestros trabajadores, cómo lograr que esta producción del pan con el 20% de maíz contenga todas las condiciones y calidades que debe tener hoy el pan. Es importante, incluso en nuestra política comunicacional que hemos tenido nosotros como provincia, le hemos ido explicando los beneficios, las ventajas que tiene incluso este pan de maíz. Incluso, antes, durante y después del proceso, en cada una de nuestras panarías, las 24, se le explica a la población esta característica del pan. Sobre todo, incluso los beneficios de esta harina de maíz que tiene menos gluten que la harina de trigo, que es rica en vitamina A y B, incluso, cinco beneficios importantes que tiene esta harina de maíz, sobre todo, en la fortaleza del sistema óseo del organismo que estimula el crecimiento. Es una harina que esta producción como nueva línea de innovadora en esta industria alimentaria no es nueva porque toda la vida en nuestro país ha existido el pan de maíz. Nosotros ahora le aportamos este 20% de maíz, pero además, los beneficios que trae en el efecto, digamos, digestivo de la población es recomendable para el uso de los niños y los ancianos porque es rica en fibra y sobre todo, aquellas personas que tienen un padecimiento de cáncer en el colon es muy favorable. Y eso es lo que hemos hecho desde ahora, darle la explicación a nuestro pueblo de todas las ventajas y beneficios que tiene además esta producción de pan a un 20% de maíz. Arnel, vista hace fe, yo no he visto el pan de la cubana del pan hecho con este porciento de harina, no lo he comprado. Sería bueno también que nos hablaras de en esta situación que hoy tiene la provincia desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista también de la situación con la harina y con la situación energética, en qué horario están trabajando tus panaderías, en qué horario están vendiendo el pan, cómo lo están comercializando. Sí he visto cola en las panaderías de tu unidad empresarial de base, que es lógico, la gente busca ese producto porque hace falta para la alimentación, para el desayuno, para, digamos, tener otra variante de alimentación. Nosotros hay que decir que mantenemos los horarios que están establecidos. Comienza la producción a las 6 de la tarde y se vende al otro día a partir de las 6 de la mañana que nos está durando aproximadamente 10, 11 de la mañana. Todos los días estamos haciendo la producción, estamos produciendo alrededor de 10 toneladas de pan diario en toda la provincia y que realmente incluso en las encuestas que aplicamos ahora viernes y sábado hay una alta aceptación de la población y como decía Roger, se le siente la granulación en la textura del pan pero el sabor y el color no lo cambian y realmente hay que decirlo, trae consigo que nuestras fábricas hoy no se paran y no se detengan y estamos produciendo diariamente esta cantidad de panes. Bueno, tenemos una muestra ahí, se puede observar de los panes que estamos vendiendo incluso la ONIE nos visitó este fin de semana todas las panerías nuestras incluyendo el Minal la industria política industrial del Minal estuvo aquí dos días visitándonos presenciando el proceso productivo y realmente hay una aceptación. Tengo una duda Arnel y es el tema precio. Si este pan no se está haciendo con la harina que lleva ¿mantiene el mismo precio? Se mantiene el mismo precio y uner ¿por qué? Porque nosotros el pan no es por la materia que utilicemos sino por el gramaje se sigue haciendo el pan de 100 gramos que cuesta 1.60 el pan de 200 gramos que cuesta 3 pesos y en el caso de las dos panerías que tenemos eléctricas que se hace pan de corteza dura que es en Cautos Cristo y Giguainido también se vende el pan a 3.50 es decir ¿quiere decirse que el precio del pan no es decir el precio se construye a partir del gramaje y no de la materia prima incluso nosotros en lo que va de año hemos producido 20 toneladas de pan con extensores solamente de yuca calabaza que también se le aporta al pan y sin embargo lo que no cambia es el precio lo que cambia es el gramaje del pan según su valor gracias gracias Arnel yo les propongo hacer una pausa en la conversación y al regreso estar al diálogo con Jodinel director de la industria o sea la empresa integral alimentaria de Granma le adelanto que acá tenemos dos lo que popularmente se conoce como gaseñiga pero que ahora me dicen que se va a comercializar con el nombre de ponqué de maíz atendiendo a que estas son hechas precisamente con harina de maíz ¿dónde las compraron? fueron compradas para el programa ¿alguien sabía que venían para el programa? de eso vamos a hablar en los próximos minutos acompáñenos